¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Petu y hoy os voy a mostrar el maquillaje que hago ahora que empieza el calor, que estoy morena, que tengo mis pequitas y mis manchas en la cara. Y realmente no me suelo maquillar muchísimo cuando hace calor, pero cuando quiero tener un poquito de buena cara es lo que me voy a poner ahora y además lo que voy a utilizar como base de maquillaje, tiene factor de protección 50, es súper cómodo de llevar y me aporta un tonito al rostro. Así que si queréis ver qué producto es, cómo lo aplico y qué utilizo también para los ojos, quedaros que os lo voy a enseñar. Bueno, el primer producto que me voy a aplicar y os quería hablar es de este protector solar con color de la casa Fresi Derm Color Velvet Technology. Es esto. Esto es un protector solar factor 50 de amplio espectro y tiene un tacto como si fuera así de pétalo, un tacto aterciopelado en la piel. Queda súper bonito. Yo estoy bastante, bastante morena, no sé si se... Ahí creo que se ve bien el contraste de mi piel blanca y de cómo estoy de morena ahora y me queda un pelín oscurito. Si decimos, tiene que estar el tono clavado, creo que me queda un tonito por arriba, pero que se camufla perfectamente porque ya os digo que estoy morena. Y eso, que la única pega es que solo hay este color. Entonces, claro, si sois muy, muy blanquitas, yo os digo que no os va a ir bien este tono. Este tono es el único que hay. La buena noticia es que tenéis este mismo producto sin color. Así que todos los beneficios de esto en la piel sin color y os ponéis el color que queráis. Que sois blanquitas, perfecto, porque os va a quedar un tono unificado aterciopelado natural. Esta es la textura, como veis, no es muy, muy espesa, pero tampoco es líquido del todo. Yo lo voy a aplicar ahora con esponjita para no pringarme los dedos, pero el resultado con las manos me gusta mucho también, ¿vale? No me ha traído espejo, me estoy mirando en la cámara. ¿Veis que al pasarlo es como si resbalara? Porque es tan sedoso y el efecto es como el de... ¿Sabéis cuándo tocáis el pétalo de una rosa, por ejemplo? Ese tacto así es ese, el tacto que tiene. Y seguro que estaréis preguntando, pero si lo hacemos con la mano, ¿cómo queda con la mano? Pues de este lado me lo voy a aplicar con la mano para que lo veáis, pero apenas no hay diferencia. ¿Veis que de este lado no llevo nada? Y este sí, obviamente queda este más unificado el tono. Voy a aplicarlo con los dedos. Creo que con los dedos se extiende un poco más y el resultado yo creo que queda más natural. Yo me lo suelo aplicar también por la orejita para que no queden marcas. ¿Veis que se siguen notando mis manchas, mis pecas? Pero estamos completamente protegidas y queda un tonitomo, ¿no? Mirad qué bonito queda aplicado con la mano. Yo no lo suelo, si no voy a estar muchas horas fuera de casa, no suelo sellarlo, no suelo ponerle polvos. Si voy a estar bastante tiempo fuera, sí que lo sello un poquito con polvos sueltos, ¿vale? Pero si no, no me haría falta. Yo tengo la piel grasa, un poquito de brillo sí que saca, pero tampoco es, no sé, una cosa muy, muy bestia que digas ¡Uy! Llego a la esquina y estoy, vamos, con todo el maquillaje corrido. No, porque esto al ser un protector solar se adhiere bastante bien a lo que es la piel. Eso sí, el tacto sí que queda como un tacto que llevas algo, ¿veis? Ahora me he tocado la cara y los dedos se han manchado. No es algo que sea intransferible. No lo notas, no notas que llevas nada en la piel, pero que sepáis que no es un producto fijo. Si me roso, si me toco y demás, el producto se va. He traído un producto para el rostro y otro para también el rostro y los ojos. Siento que sea de alta gama, pero es lo que estoy utilizando. Vosotros, si no tenéis este producto, con alguno similar, hay muchos productos en crema de, no sé, Catrice, de Essence, que son muy, muy chulos para el verano. Y lo que yo quiero es transmitiros la idea de, por ejemplo, yo que tengo la piel grasa, jamás se me ocurriría años atrás ponerme productos en crema. Pues ahora es una cosa que me está encantando. ¿Será porque estoy más mayor y quiero tener el rostro más glowy, más como fresquito? Puede ser. Entonces estoy usando, aunque sea verano, productos en crema. Esta es la paleta de NARS, la Exposed, y tiene un montón de... Ya me la habéis visto en otros... en Instagram, por ejemplo, que la utilizo muchísimo, ya sea para el rostro o para los ojos. Alguna vez también me lo he puesto en los labios. Estos cinco son en crema y este es como un iluminador en polvo, ¿vale? También lo suelo usar, depende o de iluminador o para los ojos. Pero yo el look rápido que hago para verano y para ahora que hace calor es con el dedo coger esta sombrita, esta, y me la voy a aplicar en el párpado, así, directamente, con el dedo. ¿Que algún día no me quiero manchar el... los dedos? Pues sí. Cojo un pincelito. Y luego, con el... el marroncito más oscuro, con el de al lado, este de aquí, también lo cojo con el dedo y lo pongo un poquito en la esquina. Así. Un poquito en el otro. Y ahora sí, con una brochita de... de estas de difuminar. Puede ser esta sí más tupida o esta sí más sueltita. Tomo el iluminador y marco el contorno. O lo hago redondeado o... depende como me dé, lo saco un poquito más para afuera. Que se me ha salido todo por aquí, no pasa nada. Con la esponjita, le doy la formita que quiero. Ahora, cuando ya lo tengo así, voy a corregir. Voy a utilizar este corrector de Clarins que es súper, súper hidratante. Es el Instant Concealer en el tono 01, que es muy clarito, pero a mí me gusta. Y lo que hago es poner un poquito en el dorso de la mano y... o con el dedo o con la esponjita. Aplico y voy corrigiendo un poquito donde me he salido y dar la forma final que quiera. En este caso, lo quiero así, como alargadito. Ponerme la máscara de pestañas, que es una que he descubierto que me flipa. Es muy conocida, muy antigua. Y yo la he vuelto a comprar y me he vuelto a enamorar. Os lo mostraré en otro vídeo, obviamente, porque así tengo un poquito más de contenido. Así que queda un poco raro, pero cuando le ponemos la máscara de pestañas, queda divino. Ya lo veréis. Ahora lo que hago es, con una sombra para cejas, me las defino un pelín. Como veis, las tengo así como muy desordenadas, muy salvajes, como digo yo. Así es como las tengo últimamente. Ya hace bastante, yo diría, un año, ¿eh? Pero les doy un poquito más de definición porque tengo bastantes por aquí calvitas. Voy a usar este producto que es para cejas, de Makeup Revolution, que me lo veis siempre. Y con un pincelito así, biselado, tomo un poquito de esta sombra marrón chocolate muy, muy oscuro. Y aplico un poquito en el centro, voy bajando y luego voy hacia adelante. Así relleno las... Bueno, y ahora para el rostro voy a usar este producto que es de Natasha Denona, el Bronze Chic. Que vienen dos productos en polvo y dos productos en crema. Yo lo que hago es mezclar y aquí que se baja. A mí, mientras más se note el brillo, el glow, me encanta. Y este producto en verano queda súper bonito. No solo para el rostro, sino por ejemplo para marcar clavículas y todo esto. Las que sois muy delgaditas, que se os marca bien lo que es esto, queda divino. En los hombros también un poquito. Es un producto que da mucha vidilla al rostro. En un momento, ¿veis cómo cambia? Y luego lo que hago es con alguno de los dos iluminadores que tiene, que son en cremita, coger un poquito. Y por ejemplo, este más clarito, me lo pongo un poquito aquí y aquí. Y lo difumino. Y el otro, que es un poco más oscurito, me lo pongo por aquí. Y mirad qué bonito queda. Lo que queda en raro ahora son los ojos, porque claro, le falta la máscara de pestañas, pero lo quiero hacer para el vídeo siguiente, ¿vale? Después de este, vendrá la máscara. Que os va a sorprender la máscara, yo os digo, porque cuesta un duro y menos. Y deja unos pestañones de infarto y waterproof. Ahora, para desmaquillarlo, es una merda. Y ya estaría. En los labios podemos coger alguno de estos productos. Yo la verdad que ahora en verano me suelo poner muchos glosses. No me los suelo maquillar, porque si no, entre que estoy morena, que me pongo un colorete moreno y me pinto los labios, queda un cuadro. Muy pocas veces me los pinto. Me suelo poner un gloss o algún labial tipo lápiz hidratante. El Liposan Cherry, no, Blackberry, me tiene enamorada. Ese lo suelo utilizar mucho y además tenemos los labios hidratados. Así que, fenomenal. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿No? Yo me veo una rara porque me falta la máscara de pestañas. Pero el look es en un momento súper rápido, súper bonito y muy acorde a las fechas de calorcito que estamos viviendo. Si me queréis contar qué producto así en crema utilizáis vosotras y vosotros para dar este glowy así al rostro, yo encantada de que me recomendéis productos nuevos. Así que, espero vuestros comentarios. Muchísimas gracias por verme y os mando un súper beso y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Adiós.